¡Hola amigos de Lucha Central! Continuamos aquí en la Mole, la Comic Con edición 2024 con el cero miedo de la lucha libre ¡Correcto! ¡Qué gusto saludarte! Hace mucho que no te veíamos en México y sobre todo en este tipo de eventos que si me permites la expresión y conocer tu opinión que ya cada vez está pisada más fuerte la lucha libre en este evento que es de los más importantes en el rubro pero ya la lucha libre está ya haciéndose desde luego de su espacio porque al final de cuentas las nuevas generaciones y también las notas nuevas ven al luchador como un superhéroe ¿Cómo te sientes de estar aquí conviviendo un poco más de cerca con la misión? que como sabemos cuando van a alguna arena es muy complicado tener ese acercamiento Muy contento de verte estar, este es mi segundo año aquí en la Mole el año pasado estuve en el stand de mis amigos de Big Lucha solo estuve un par de horas y hoy me tocó estar aquí con todo mi stand con todo mi equipo de trabajo todo el día básicamente y muy contento la verdad es que yo estoy acostumbrado a este tipo de eventos pero más en Estados Unidos allá tú sabes que el cómico no es más fuerte que en México y lo llevo haciendo yo creo más de 10 años diferentes ciudades de Nueva York a San Diego, Los Ángeles, donde con Chicago también he ido a muchos de Chicago y normalmente siempre soy, bueno con mi hermano éramos los únicos luchadores en todo el cómico, por la máscara, por todo el misticismo que genera la lucha libre o el luchador y qué bueno que sea, no sé, la verdad desconozco si lo hagan muy seguido en México o no pero yo muy contento que me hayan invitado para el día de hoy yo sé que son tres días solo voy a estar el día de hoy viernes porque justamente mañana tengo un cómic con pero en Nueva York y el domingo tengo otro en Albany que ya digo las fechas ya no pudieron darse yo hubiera preferido quedarme aquí pero bueno, hay que cumplir con todos los compromisos y la verdad es que muy bien lo que mencionaste que los niños hoy se están acercando a este tipo de eventos para la lucha libre porque hay mucha gente que no nos conoce como tal y cuando vienen a este tipo de eventos nos ven y empiezan a empaparse un poco de quiénes somos y todo este rollo y al final del día pues eso nos genera tener más fans a nosotros y atraer otro tipo de público a las arenas porque hoy nos ven aquí pero cuando empiezan a, ah, quién eres y todo ya te ven donde luchas y para la otra ocasión van y llegan a una arena yo creo que es lo más importante de todo esto Claro que sí, Daniel, lo acabas de mencionar ya también con más trabajo y qué bueno, más trabajo representando a México a la lucha mexicana no solo en Estados Unidos también en otras partes donde has tenido la oportunidad de trabajar y me atraso esta pregunta a lo mejor un poco de cliché pero creo que es interesante saberlo ya con esta experiencia acumulada que tienes si pudieras mencionar una diferencia entre el PAN mexicano que te has encontrado en este de tu segundo año y el que has tenido ya la oportunidad de conocer fuera de nuestro país ¿En los cómicos? Sí, es muy similar esto, así como tú ves la gente aquí que viene disfrazada de su superhéroe, heroína favorita o anime y todo ese tipo de cosas son igual allá o sea, no cambia mucho la verdad es que no cambia mucho porque toda la logística y la forma de cómo los artistas porque sé que hay muchos artistas que vienen y que pintan máscara y todo eso todo ese tipo es similar muy, muy similar entonces yo creo que no no me atrevería a decirte qué tanto diferencia encuentro yo creo que son muy similares porque ese tipo de personas que vienen a estos eventos pues literalmente es gente que viene y sabe de P a P el superhéroe y la historia y el cómic y todo eso y por eso se disfrazan como ellos y todo ese rollo yo creo que es muy bonito a los que les gusta pero sí es totalmente igual porque igual y hasta en las arenas también con la voluntad de verlo y también no sé si lo has visto yo creo que sí también lo volvemos al público ya con su equipo con su disfraz de venta o hasta de los Lucha Brothers y no solo de ustedes de muchos otros luchadores que ya se rebase eso y que insisto ven al luchador mexicano como un superhéroe también ya de carne y peso si me permites cambiar de tema y hablando de lleno a lo que se trata de la lucha libre en la actualidad lo que estás haciendo tanto en México como en Estados Unidos ya lo que es tu carrera dentro de AEW pues ya consolidándote ya como una si me lo permites de las cartas fuertes dentro de la empresa pues qué viene o cómo te haces desde el 2024 porque bueno ha sido como la forma de mucha televisión porque entiendo también los compromisos que has tenido fuera de All Elite sí muy contento la verdad se han dado cosas buenas en AEW y las que vienen también vienen muy buenas primeramente Dios todo se va a arreglar y bueno muy contento la verdad de ya ser considerado una pieza fundamental dentro de AEW no es porque lo diga yo pero mi hermano y yo fuimos los primeros mexicanos en estar en esa empresa de hecho antes de que se iniciara la empresa nosotros ya estábamos perteneciendo a ellos y qué gusto da que hoy más mexicanos puedan ir a All Elite Wrestling como lo está haciendo el Consejo Mundial hoy en día estuvieron yendo gente de AAA entonces yo la verdad me gusta que exista ese tipo de intercambios porque al final del día pues lo que se le ofrece al público es algo distinto ya no nada más los mismos contra los mismos y yo creo que se pueden dar cosas interesantes para todo el público tanto en México como en Estados Unidos esa diversidad que al final de cuentas que ganas el público con cosas que a lo mejor algunos años era inimaginable una alianza o que ver más luchadores mexicanos en el extranjero ahorita con toda esta globalización que se ha hecho de la lucha libre pues es una ventana y con estas alianzas que ha hecho en el caso de AEW con el Japón con el Consejo con su momento con AAA también trabajando incluso con Impact que también tuviste ahí un buen paso por Impact Wrestling pues también es insisto lo mejor para el aficionado para cerrar venta es un 2024 muy importante digo ya hablamos un poco de esta importancia que ya está teniendo tu carrera en la lucha libre y este 2024 habrá oportunidad de verte en alguna triplemanía o mantenerte fijo y buscar algún objetivo en específico en AEW la verdad no sabría contestarte esa pregunta el día de hoy ya que todo está cambiando día a día tanto en AEW en AAA todo espero que todo cambio sea para bien desconozco el tema no sé decir toda ciencia cierta ahorita qué va a pasar no lo sé pero yo creo que tenemos que resolverlo y que pase lo que tenga que pasar y disfrutar lo que tenga que pasar alguna lucha ya que está muy de mod y me puedo decir muy de mod del término un ringmatch que tenga penta pues la verdad no sé he tenido muchos buenos la verdad he tenido muchos buenos pero sé que me faltan algunos pero no me atrevería ahorita a darte uno como tal porque haría un lado muchos que tengo en mente también que es muy amplia y no sé no sé yo creo que mano a mano con Okada o mano a mano con Kota y Wishi ahorita que ya están regresando o están trabajando para IW digo así de pronto lo que se me ocurre muy bien pues agradecerte el tiempo que tienes porque ya hay mucha gente que está esperando desde luego y algún mensaje que quieras dedicarle a toda la afición que te está viendo a través del canal de Lucha Central un saludo a todos mis amigos de Lucha Central he tenido la fortuna de tener algunos reconocimientos de ustedes años anteriores y muchísimas gracias por todo ello les mando un fuerte abrazo y ya sabemos cero bien gracias